Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal comohacer.com el canal donde hacemos tu vida más fácil con soluciones sencillas en este video exploraremos la función de los agujeros de los celulares tanto el de arriba como el de abajo y como pueden contribuir a la funcionalidad y utilidad de tu dispositivo móvil por eso si estás listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Los teléfonos móviles modernos están diseñados con una variedad de características y componentes que a menudo pueden parecer desconcertantes para los usuarios uno de estos elementos que a menudo genera curiosidad es el agujero que está ubicado en la parte superior y en la parte inferior del teléfono lo que muchos no saben es su funcionamiento y por no saberlo, a veces cometemos errores que lamentamos después como al momento de querer limpiar estos agujeros presta mucha atención que te voy a mostrar que función cumplen como tal estos huequitos de nuestros dispositivos Muy bien, este agujero que se encuentra en la parte inferior derecha que se encuentra aquí al lado de la opción de carga es el micrófono del teléfono este se utiliza para captar la voz durante una llamada telefónica o al momento de grabar mensajes de voz este micrófono transmite la voz a través de la red celular o de internet para que la otra persona pueda escuchar claramente por lo que no es recomendable que al momento de limpiarlo lo tengamos que apoyar con un palillo o algo que pueda deteriorar internamente el micrófono del teléfono es mucho mejor utilizar algunos limpiadores especializados para este tipo de trabajos y el agujero que se encuentra aquí en la parte de arriba o en la parte superior del teléfono que muchos dispositivos tienen incluso dos es la tecnología de reducción de ruido para mejorar la calidad de las llamadas esta tecnología ayuda a minimizar los ruidos ambientales no deseados durante una llamada lo que permite una comunicación más clara y sin interferencias incluso en entornos ruidosos es decir que si estás en un lugar donde hay mucho ruido y contestas una llamada ahí es donde actúa este agujero y como te mencioné anteriormente es recomendable al momento de limpiar este agujero utilizar palillos o algún otro objeto que pueda afectar el funcionamiento del dispositivo en resumen los agujeros ubicados en la parte superior o inferior de tu teléfono móvil cumple funciones importantes que contribuyen a su funcionalidad y utilidad general estos componentes son fundamentales para la experiencia de comunicación en tu dispositivo por lo que es importante tener en cuenta la ubicación y la función de estos agujeros para comprender mejor cómo funciona tu teléfono y de esa manera maximizar su rendimiento en diversas situaciones de uso no olvides darle like a este vídeo y suscribirte en nuestro canal activa la campanita de notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo adiós